Ana María Canseco recibió a Larry Hernández en los estudios de Échate Pa' Cá. El famoso cantante habló sobre su reality, la rimanía, y también sobre su papel como padre de familia. Prenden la cámara que yo conozco mi vida y yo sé qué es lo que va a suceder en este momento. Yo creo que fue el éxito real de este reality. Igual estamos en este año también grabando que se inicia la segunda temporada hasta el 18 de agosto. Y estamos también grabando desde marzo, desde marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Y todavía tengo que grabar unas cosas porque no lo hemos acabado. Y son más de seis meses de trabajo que yo creo ya con mi carrera, cantando los fines de semana o entre semana también, que hay lugares que trabajamos también entre semana. Y el reality creo que me está comiendo todo ese espacio familiar. Pero ahorita yo creo que regresando a esta gira de promoción me regreso dos días a ver a mis hijos porque ya tengo ya casi el mes que no los miro. ¡Qué bárbaro! Y bueno, ¿y tu esposa está embarazada? O sea, nada más llegaste, se embarazó y tuviste que salir de nuevo en día. Sí, no, lo bueno es que no la embaracé por internet. No, no. Sí, no. No, yo creo que todo el esfuerzo que nosotros hacemos los artistas yo creo que es para el futuro de nuestros hijos. Entonces siempre yo creo que está bien claro a mis hijos, han crecido con esto. Gracias a Dios que la gente, como te digo, me ha apoyado en cada cosa que hago. Entonces yo creo que eso es muy importante, tener un futuro para ellos, para los que no batallan los que uno batalló. Claro. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Lari Hernández. Quiero recomendarte Échate Pa' Acá con Ana María Canseco. Tienes chismes, tienes música, tienes entretenimiento, tienes de todo y los mejores artistas pues están aquí en cabina. Así que se los recomiendo mucho, Lari Hernández, de corazón. ¡Chao! ¡Ahora canse! ¡Sí, échate pa' acá! ¡Te lo cuento! ¡Échate pa' acá! ¡Échate pa' acá!